Tío, ¿solo allí? Nada, pues yo no llego allí, o sea que menudo low no estoy hecho Madre mía Uy, yo tengo una jesus No llega el low Voy a tener un escudo grande Lo que más falta me hace al principio Porque tú querías, ¿no? Uy, un Scar Qué grande Viene bien Viene bien Venga coño, coge las putas cosas gordo del cojones Bueno, pues yo ya tengo todo lo que necesito Que me estreso, que me estreso Que me estreso Una Scar, un sniper Vale, vale, vale Venga yo no llevo nada tío, llevo un montón de basura Es un escudito pequeñito para si alguien lo necesita Tú eres un montón de basura Es normal que haya Cierto es, me lo digo en el móvil Tú mismo le dijiste al móvil que te llamabas Montón de basura Y me ha llamado así Montón de basura Tengo un escudo grande Para mí Aquí tiene un escudo grande tío, un montón de basura Aquí hay una pocha verde Uh Tu culo sí que está ahí Un escudo chiquitito que llevo yo Pero si te llevo un escudo aquí Pero si te llevo un escudo aquí ¿Dónde? Ah vale ya Ahí al lado Let's go baby Un cofrecito rico papi Madre mía No se ve el peor cofre de la historia de la humanidad Sí Dani, llevo dos escudos pequeñitos eh Vale Madre mía ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Una M verde y un escudo de los tochos. Tengo unos escudos de los tochos por aquí. ¿Qué no puedo llevar? No puedo llevar. Tengo unos pequeñitos. Si viene para acá, se los puede llevar. Ahí está. ¿Lleva ahí prendas de alguno? No. ¿Alguien tiene una pan azul? Yo, pero no me la van a traer, ¿no? Sí, por eso lo digo. Una minigal no nada, por si alguien quiere minigal. Porque está pesada de nada. No, que no quieras, tú. ¿Dónde está lo que estábamos hablando, Luis? Y los escudos grandes. Aquí, aquí dentro, aquí dentro. Y mira que hay. ¿No había más arriba ni nada, no? No. All right. Ya eran granadas. Una táctica gris. A la derecha. ¿Nos vamos para Sibarita o qué? Te da Sibarita. No, que no te da Tartita. 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 Me la has pegado, Juan, tío. Eh, je, 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 je. Se pegadizo, ¿la ves? Que divertido, soy como un virus. Pero uno es divertido como el ébola, no como la gripe. vamos al puente yo estoy yendo para allá yo voy contigo estos están por ahí por carrete bueno entonces dos teams y yo contra tu y el contra mi primo y el barbares es cierto el asunto a no ser que lleguemos todos a la final que no ya pasó una vez que llegamos a la final si si te acuerdas por eso lo digo si 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 por muy grande oh se fue otro tío ah no es un 3 ¿dónde están? que va de mentira tienes que seguirme no te llevo un sniper que pasa que pasa que pasa tú llevas un sniper bueno yo no llevo nada y unas cajas y unas cajas dame las cajas que tal por la Alemania profunda ¿sabes que ni que está en Alemania? ¿de la caja? no, he trabajado no Ted tío ahora me ha muñido RPG que ahora me dice mi idioma un poco te he engañado bueno llevo RPG seguro que ya sabe Alemania una plaza que lleva RPG o no no verdad ay todo asco tío ¿a dónde lleva el RPG? ay barba ay la hostia no estamos muertos estamos muertos ahora nos han agregado aquí al lado o sea bueno nos rusen seguro que vengan no, no, no estamos sí, sí, sí sí, sí claro que sí sí, tú sabes dónde estoy y dónde estás tú pues al lado vale uno está en la mierda mátalo vale ¿habéis podido? sí sí, yo me he llevado a uno y Juan a otro déjate de lutear y revivirme ah que estás muerto vale hijo de perra yo quería que era un resto nuevo estáis re-luteando en vez de revivirme cabrón es Dary tío ¿qué pasa? menuda rata ¿cómo vas tío? ¿te montaste tu hiper mega setup? toma el scudo todo bien ahí me quedé en que te iban a montar una super hiper mega setup joder ahora para hacer más la nueva configuración me voy a volver loco tío loco, 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 loco hostia, hostia hostia unas cartas de sobra aquí chaval ¿y llevan vida? yo esto lo digo y no se lo que hay y un botiquinazo y una grietaza que llevo también bueno, bueno, bueno ¿qué explosión le hemos hecho con la mierda de estructura que me he hecho aquí? ¿le das una grieta? sí y la pampernic es lo que me hace falta ¿qué te cuentas tío? ¿ya eres un triple mega millonario y un triple mega famoso en switch? seguramente sí primo, dejo tu escopeta voy a coger un cartas llevo un azul jack que me he encontrado por aquí no me lo imaginaba no, pero no esos tíos, ¿sabes? estaba por aquí dropeada en los huequitos esto se queda esto se queda un droga ¿y el setup para cuándo? para finales de noviembre que puta madre tío pues, ahora mismo pero eso es tú o yo yo no pues tío, bien la verdad mira, como si te das cuenta estoy en otra habitación estoy en Albacete trabajando por eso me puede permitir la capturadora la capturadora la silla gamer hiper mega guapa el micro aquí y así no entretenemos tío haciendo streaming ya que las mujeres no nos dan su amor yo le doy mi amor a mis espectadores espérate esto ahí luchando por coger el puto droga luchando no era un pvp de construcción un pvp para coger un droga yo dejé a alguien saltado me lo llevo un barret la puta quien lo coja a alguien yo no llevo hueco ¿qué dice? y escudito y escudito y escudito escudito llevo yo voy a por el yo vale, vale vale voy a por los depósitos voy a por la grita ¿qué? ¿le advierte la grita atrás? cójela ¿qué? ¿por qué? ya llevo dos no me cabe ¿qué llevas dos? sí vamos a usar una vale ¿la uso yo? no, no bueno espérate, espérate espérate un momento ¿dónde está el barret? me estoy leyendo otra vez vamos a usar la montaña ahí está si hace falta ¿lo lleva el barret? no, sí, ¿no? sí, sí ¿la vas tú o la uso yo? ¿la voy a usar yo? úsala tú, úsala tú que yo llevo dos y seguro que la lío espérate, espérate que se va este ahora ala nada, adiós ¿se va a quién? no, sí, se ha ido ahora del tirón conforme caigamos en el hotel looteamos otra grita y subimos a la montaña ¿vale? vamos ahí es grieta, creo ¿cuántos followers suscriptores tienes? ¿200.000? últimamente ¿qué cabrón? ¿te acuerdas de estar el primo? sí, claro ahora vive de fiesta dice el cabrón se la pincha todas de doy en doy o de tren o de tren la última play fui a hacer un sorbete aquí ¿qué dices, tío? no sí vamos a cambiar la cosa, macho ¿dónde está el sorbete? aquí, a la otra punta de la casa joder, Juan me está a calar ¿por qué? porque me quitas todo porque va detrás de mí aquí hay un botiquín hay que tirar los botiquines yo llevo 15 vendas vale, pues tiro tiro la venda y cojo los botiquines llevo escuditos ¿hay otro botiquín aparte de los dos que ya he cogido? sí, aquí otro la segunda casa de fuera y escuditos cogelos ahora al salir voy por ahí ¿y el botiquín está ahí, Luisín? al lado aquí, aquí, aquí dentro hasta el te la lleva ya ah, mierda, vale vale, tengo dos sorbetes ya pero ojo, tío llevamos un montón de curación venga, Giretti, vámonos esta partida la ganamos y si pisi mandarín un easy win, ¿sabes? un easy win hay gente saltando muchas gracias por pasarte un saludo y suerte en tus partidas, tía puta madre te lo folla a todos y lo sabes a todos, ¿eh? volveré a usar la idea, hombre claro cuando te relaje un poco ahora está en un momento en el que te apetece fiesta, tío pasa nada ¿quién se ha ido el solo? pregunto Dani todo no todavía ¿Luisín tiene grieta? ahí, aquí, ven no, no, no yo he saltado era por volver a por ti ah, no, yo voy pero vamos a hacer esto a ponernos uno cada uno en una esquina de la montaña hombre, claro hombre, claro y cuando te rusen tardo de un minuto en apoyarte, ¿no? yo no lo veo lógico hostia, siete personas en el directo muy buenas a todos bienvenidos al directo, chavales y ninguno trabaja y no va a trabajar así va España ¿eh? para cambiar con él taza no sé cómo lo veis vosotros hemos saltado ahora aquí ¿eh? no me recuerdo ¡oh, oh, oh, oh! le vi ¿a quién? a uno a ya 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 a ver a la cabeza una dos y tres buenísima no, que dice bueno que llevo la grieta aquí hay otra también vamos a sentarnos aquí tío y tenemos la ¿el saltador dónde coño está? joder está mi base vení, vení, vení que hace una grieta que el Dani se ha ido a tomar por culo oh, viene gente viene gente pa'ca los brics ven voy, voy, voy aquí, aquí, aquí atrás, atrás ¿ándo vais? gracias vamos a salvarle el culo al marica al Dani mejor directar con el L3 hostia, eso me ha dicho el Dani también tío estás en pleno PvP no hay en el L3 ¿eh? ah, están en el L3 ¿cómo que estás en el L3? estoy yo aquí, hostia no me jodas joder, estás muerto estás muerto, compañero, muerto enfrente sí, lo veo no, no casi te lo llevas, compañero uff hostia hijo de puta ah, vale está aquí allí mi amigo Willy Joel ha caído, eh otro en el tejado, eh otro en el tejado, primo tengo, tengo otro aquí está en la mierda ese, eh al que estés disparando ha caído vale, buena he quitado todo el escudo ya y parte de la vida si lo que no tiene que quedar mucho material aquí hay una sardorada de sobra, eh buena, barbao vale aquí hay otra y hay botiquín también y una grieta para saltar ahí, eh ¿tenéis todo? ya, pero lo tengo muy bien si, yo tengo una sardorada y aquí hay otra de sobra, tío yo llevo una morada pues, aquí hay una dorada ahí está, ahí está tú, a ver ah, vale no sé, no sé, es que este también me resulta cómodo, tío mmm a ver, que me llevo son tres botiquines, tío lo llevo, lo voy a echar el sobra yo llevo dos llevo dos yo me pongo las dos scars las dos scars te busqué grande ya hay recursos masivos, tío si quieres me los llevo yo no, no, no me acabo de dar cuenta de que no no tengo nada eh, Dani, lleva palae, ¿has pillado palae? si, si, muchas tengo 900 andriana no hay media tenemos 100 medianas si, ¿te debe de salir? vale, gracias no se ha salido antes, vaya tela voy a estar esto bluefire15033 muchas gracias por el follow, tío se agradece el apoyo gracias por estar ahí y bienvenido de nuevo puto amor, te la follé a todas y lo sabes tienes para construir el Juan si, pero poco son 15 paredes aprovechalos bien porque son las mismas que tengo yo ¿y dónde están las 6 personas? pues una aquí, mira y otra aquí mira lo baila se me lo he pegado en el día pasado ahora, tío por ahí enfrente ahí no me jodas ay, Dios mío ¿por qué? ¿por dónde? ¿por qué dirección? 105 por... este que tiro más rico oh, qué buena papá oh, yeah, nega disfruta del espectáculo toma eliminado eliminado como no le da las putas balas si pone que está el arma más difícil del juego cuidado que no me vengo por otro lado ahora me quedan más gente como el hijo de puta ese que no le da un tiro ¿qué coño le pasa a este juego, hermano? tienen los mismos cascos que yo no sé, tío pero sí son nuevos esto me lo tuve que pillar con la entrada de auricular normal para poder conectarlo a los cascos a la capturadora venid, venid no, venid, venid ¿cómo voy a ir? voy a ir a la derecha detrás de la caseta claro, claro, claro es que hay gente hay gente hay más gente vale, muertos bien jiji, white place ¿cómo? mira, mira como sube estoy intentando revivir al compañero ¿dónde está? ahí, en la caseta esa ¿en la que voy yo? sí ah, hostia que eran los dos de la derecha madre mía yo quería que eran arbustos, tío wow, ni paso el de la derecha cuidado vale, ya está es derecha muerto, muerto falta uno, ¿eh? o uno en el hotel el que queda en el hotel otra está aquí de sobra ¿está tirado con la derecha? me juego a tope voy a poner a lo loco voy a jugar a la ahí, hostia ¿dónde está? ¿en frente tuya? vale he metido dos de 24 ¿qué coño está, tío? ah hola, perdón le va a jalar, tío madre mía fatal vamos, chavales cotio micha 2000, Stary